Bueno, señores, si entienden, sé que estaba con la cabeza pensando, ¿verdad? No, yo estaba viendo aquí. Estaba viendo algo que veías. ¿Qué ves? Lo que voy a presentarles a ustedes. Ustedes saben que aquí hay unas unas ratas, sí, pues son ratas. Ratas de alcantarillas. Sí, cuando una gente se mete en una cueva y comienza a escribir cosas con un nombre falso, porque no tiene la dignidad y el valor de escribirlo de frente. Entonces, de mí se ha escrito, hay una, si se quiere una alianza, una asociación de malhechores, funcionarios corruptos y blogueros, de esa gente que tienen páginas de internet, que la tienen para venderla por pesetas, son peseteros, pidecheles, y publican cualquier cosa ahí, no importa que sea verdad o lo que sea, porque es por centavos que están vendidos. Entonces, yo quiero compartir con ustedes ese comentario que fue la cosa como es, que es un comentario que tengo en color visión todas las noches en el noticiero de siete a ocho de la noche. Vamos a verlo. El periodismo es un oficio que pertenece al colectivo. Se supone que lo que sabe la gente, verdad o mentira, casi siempre mentira, se sabe a través de los medios masivos de comunicación. ¿Por qué digo que casi siempre mentira? Porque en este oficio hay muchos intereses y normalmente la cosa no se dice como es. Lo que está pasando en la República Dominicana con el periodismo es algo que a uno siempre le ha preocupado a lo largo de treinta años. Uno ha visto mucha gente que no se compromete con el interés colectivo y que solo le importa cuántos pesos pueden sacar por lo que dicen. No importa si lo que dicen es verdad, si es mentira. Eso no importa, sino cuál es el beneficio mercurial que pueden sacar. Esa situación se ha agravado porque dentro de sectores de poder económico, tanto en el gobierno, funcionarios funcionarios corruptos que se roban el dinero público, empresarios corruptos y así otros sectores que consiguen dinero mal habido, entonces tienen que comprar periodistas para tratar de lavar sus culpas. Ocurre que cuando uno trata de hacer ese periodismo decente que le sirva para algo a la sociedad, uno se encuentra con muchos problemas. Es el caso de lo que se intenta hacer aquí en SIN. Tenemos que Alicia Ortega confronta dificultades, quien les habla a ustedes confronta dificultades, ya más recientemente a Patricia Solano que está aquí con nosotros también, se le quiere hacer imputaciones y en fin, lo último que se llegó a decir fue que la gente de este proyecto de noticias había que cortarle las cabezas y las lenguas. Ahora un funcionario corrupto, ladrón de fondos públicos, ha buscado a un grupito de peseteros de páginas de internet para crearse un personaje ficticio y tratar de lanzar infamias en contra de quienes hablan. se trata de un tipo muy poderoso que ha robado mucho en el estado y que ustedes van a saber muy prontamente quién es ese ladrón, que se ha inventado y se ha creado un nombre de un tal Flavio de León. Flavio de León no existe, pero esa persona como no tiene la dignidad y como es una basura, se ha creado a este Flavio de León para distribuir en diferentes bloggers pagados infamias sobre mi persona. ¿Qué dicen sobre mí? Esos basuras dicen que en primer lugar yo soy parte, junto a Juan Bolívar y junto a Ochilora, de un foro público contratado por el gobierno, supuestamente para echarle lodo a Leónel Fernández y a otros sectores de poder, imagínense a Marino Zapete, a Juan Bolívar y a Uchi como contratados como foro público del gobierno. Entre Juan Bolívar, Uchi y yo tenemos casi 100 años de periodismo y todo el mundo sabe quién es uno y qué es lo que hace aquí. Lo otro que dicen sobre mí, para que ustedes vean la rastrería hasta dónde llega, que supuestamente el gobierno ha nombrado a mi esposa como funcionaria en Indotel para comprarme. Mi esposa tiene más de una década trabajando como simple empleada en Indotel y el que quiera que pida a través de la ley de acceso a información pública o sencillamente que entre a la página de Indotel y ahí lo verá. Y si es un delito que ella lleve casi 11 años trabajando ahí, bueno pues que nos sometan a la justicia. Ahora, a ese funcionario ladrón que creó a Flavio de León y que ha comprado a blogueros, peseteros y negrupulosos para difundir infamias en contra de nosotros que él sepa que no se va a salir con la suya. Como una rata se oculta y detrás de nombres ficticios quiere infamar porque no tiene la dignidad de dar la cara y de hacer como yo hago, que de frente a la cámara, con mi cara, con mi nombre, digo lo que tengo que decir.